Muy buenas amigos cules, ¿qué tal estamos? Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club y para nuestra afición que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta Me voy, pero no es un adiós, solo un hasta luego, visca al Barça. Palabras textuales del GOAT del fútbol mundial Lionel Messi en su despedida del Barça el 8 de agosto del 2021. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy cercana al Paris Saint-Germain asegura que Messi vio el partido del Clásico de ayer entero de Real Madrid contra el Barcelona de las semifinales de la Copa del Rey y celebró el gol de Kessier junto con sus hijos como si fuera un jugador más del Barcelona. Blanco y en botella leche. Este sin duda es el guiño en la prueba definitiva de que Messi está a punto de cambiar la historia del fútbol mundial volviendo a su casa nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.